Patias, patologías del músculo. ¿Cómo clasificamos la patología que sucede en el músculo? Podemos clasificarlo según el origen, si es compromiso primario del músculo o si es compromiso secundario. Y la otra clasificación, que es la que van a ver más frecuentemente, es la clasificación de acuerdo al origen, si es hereditario o congénito, o si es adquirido, que es la clasificación, yo creo, de las clasificaciones más comunes en medicina. En cuanto a lo congénito versus lo adquirido, en lo adquirido, que es lo más frecuente, ¿no es cierto?, vamos a encontrar patología inflamatoria, infecciosa, endocrina, tóxica o por drogas, ¿no es cierto?, por fármacos, y miopatías metabólicas, secundarias a patologías metabólicas como diabetes, etc. Y dentro de las hereditarias o congénitas, que son más raras pero son más famosas, vamos a encontrar las distrofias, la patología metabólica, mitocondrial y por canales ibéricos. Esa más o menos es la clasificación, yo creo que es lo más importante al momento de hablar de cualquier cosa, ver dónde se ubica, ¿no es cierto?, la patología que yo estoy estudiando, los temas que yo estoy estudiando. Habiendo ubicado en un mapa conceptual, ¿no es cierto?, la clasificación de las miopatías, de acuerdo a su origen, ¿no es cierto?, en adquiridas y congénitas, lo que vendría ahora es la clasificación o bien las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto?, cuáles son las manifestaciones de un síndrome miopático, bueno, el clásico va a ser bilateral, motor puro, simétrico, con una disminución de los reflejos totendíneos, ¿no es cierto?, pero que va a ser proporcional a la atrofia de los músculos y que si no pueden estar completamente normales los reflejos. No va a tener alteración sensitiva, obviamente va a respetar eso, puede tener dolor, calambre, puede haber asociado un compromiso cardíaco, ¿verdad?, o sistémico, dependiendo de las causas, etc. Pero hay una presentación menos clásica, que es las presentaciones asimétricas, más bien distales, en caso de que sea asimétrica y distal, las que se presentan más distalmente pueden ser las distrofías miotónicas, ¿verdad?, miopatías hereditarias distales y la miocitis por cuerpo de inclusión, son característicamente más distales. En cuanto a la asimetría, podemos ver la distrofía muscular fasio-escapulomeral, o bien la miocitis por cuerpo de inclusión también, en caso de que tengan predominio ocular o vulvar, ¿verdad?, van a ser poco clásicas. Y también no es tan clásico los síntomas inducidos por ejercicio, como la fatigabilidad, calambre, estumefacción, donde el diagnóstico diferencial claramente va a ser un trastorno de la unión neuromuscular, como la miastenia gravis, ¿sí? Y esos síntomas inducidos por el ejercicio van a estar presentes en patología miopática hereditaria, ¿verdad?, de las que mencionamos que podían ser metabólicas dentro de ellas, ¿cierto? Eso en cuanto a la clínica de la miopatía. ¿Cómo se estudia la miopatía? En general, el abordaje, luego de una buena evaluación clínica, con la historia, ¿no es cierto?, el examen físico, ver el patrón de compromiso. Dentro de los exámenes que pediríamos sería la CK, ¿no es cierto?, que es marcadora tanto de patología muscular como de inflamación, puede estar presente en distrofia, ojo que puede estar también presente un aumento en condiciones fisiológicas como ejercicio intenso, ¿no es cierto?, politraumatismo. Se considera relevante el ascenso cuando ya está tres veces sobre el valor normal, aunque esté como dos puntos por sobre el límite superior, ¿no es cierto? Otro elemento del estudio sería la electromiografía, donde vamos a ver un patrón característico electromiográfico, ¿verdad?, más que en el electrodiagnóstico, ¿cierto?, es la electromiografía, porque sabemos que la patología más clásica afecta los músculos proximales, y el electrodiagnóstico de conducción nerviosa suele ser más distal, en cambio la electromiografía yo lo puedo hacer en músculos proximales, y ir a escuchar esos músculos. Y en ciertos casos podría ser necesaria la biopsia o bien una resonancia magnética, ¿no es cierto?, estudios genéticos. Volviendo a la electrofisiología y dándole un poquito más de énfasis a esa parte, en cuanto a los estudios de conducción nerviosa ya dijimos que, bueno, lo sensitivo siempre va a estar normal porque la patología es de músculo, ¿verdad? La conducción motora también va a soler estar normal porque la miopatía afecta los músculos proximales y los estudios de conducción registran, ¿no es cierto?, los distales. Y las miopatías que afectan a los distales disminuirían, sí, un poquito el potencial de acción. Como es la miocitis por cuerpos de inclusión, que hace que sea como un... que se disfrace tanto de esclerosis lateral miotrófica, por lo tanto, enfermedad de motoneurona, porque es distal y tiene menos amplitud del CIMAP. Entonces se disfraza un poco de patología neurohigiénica. Pero eso da para un video entero. Yo creo que es del miocitis por cuerpos de inclusión. Entonces, sí, en general. En general la patología miopática, ¿no es cierto?, va a ser más bien de compromiso de musculatura proximal y yo registro distal con el electrodiagnóstico para que mis chicas me sirven. Bueno, cuando los exámenes que yo estoy usando no muestran la patología. ¿Qué es lo otro que muestran? Los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Como les digo, nos pueden ayudar a... a diferenciarlos de otros trastornos motores que podrían imitar una miopatía. Vimos que en presentaciones un poquito más atípicas podía haber una clínica similar a unión neuromuscular, ¿no es cierto?, a placa motora con aumento del deterioro con el ejercicio. Y el correlato a nivel electrodiagnóstico va a ser las pruebas repetidas, ¿no es cierto? Podemos ver que hay un incremento de la respuesta post ejercicio cuando se trata presináptico, que es importante, ¿se acuerdan?, porque regenerábamos más rápido la reserva de calcio que en un basal del presináptico está súper deteriorada. Entonces, el aumento que podemos lograr acumulando calcio con la estimulación rápida a alta frecuencia es tremendo. Así vamos a ver un aumento a más del 100% en el presináptico, que es el caso de Lamberiton, por ejemplo. Y en la estimulación repetida, en el caso de la postsináptica, ¿no es cierto?, va a tener un decremento con una estimulación lenta o bien post ejercicio, que es lo que más se usa. La electromigrafía de aguja se va a ver inestable, ¿verdad?, con hallazgos miopáticos que van a depender más de la severidad, pero en general la electromigrafía de aguja, lo que muestra en la patología de placa motora es esa inestabilidad. A veces sí, a veces no, ¿verdad?, un potencial más bien inestable. En general la actividad espontánea en trastornos de placa motora no va a estar, a menos que sea un símil a una denervación que es el botulismo, que es como que se bloquearan todas, lo mismo con la activación, ¿no es cierto?, el reclutamiento. Puede estar normal en general, porque no tenemos en la placa motora problemas de motoneurona, por lo tanto no debiese haber un reclutamiento reducido, a menos que se trate probablemente de un botulismo ahí sí. Y podríamos tener un reclutamiento disminuido, porque están todas, todas, todas las unidades bloqueadas, y eso hace como si, perdón, todas las fibras musculares, ¿no es cierto?, en su placa motora bloqueada, y eso hace como si esa unidad motora que está inervando esas fibras esté anulada, pero sería muy extremo, ¿no es cierto? Así que eso nos va a ayudar un poquito con el diagnóstico diferencial de la trastornos de unión en el hombro muscular. También podemos hacer diferencial con patología de tipo polineuropatía desmelinizante gracias a los bloqueos de conducción y a los enlentecimientos de conducción también. Pero al final los estudios de conducción, ¿cierto?, nerviosa van a estar normales, y es la electromiografía la que va a tener alteraciones positivas, los estudios de conducción normalmente van a estar sin alteraciones, porque la patología es más bien proximal en la muscular, en la miopatía. Con respecto a la electromiografía de aguja, partir diciendo que no se mide la CK después de la electromiografía, que yo creo que es importante en la miopatía, porque la electromiografía es un examen común, la CK también, en este contexto clínico, entonces, ojo que la CK puede aumentar hasta 1,5 veces su límite normal cuando se hace después de una electromiografía, aunque ya dijimos que por sobre 3 veces el valor normal es cuando nosotros lo consideramos patológico. Se tiene que buscar la distribución, ¿no es cierto?, para observar cuáles son los músculos que más se comprometen, porque diferentes patologías musculares comprometen diferentes patrones musculares. Entonces, ya, hay que observar la actividad espontánea también, cuándo pueden haber potenciales de denervación, como fibrilación y onda aguda positiva. Podría llamar la atención, ¿no es cierto?, que haya una miopatía con estas características que son tan de patología neurogénica, ¿verdad? Pero existen mecanismos de denervación en miopatías inflamatorias, y también en distrofias y miopatías hereditarias, ¿ya? La polimiositis, la dermatomiositis, en cuanto a la inflamatoria, la miocitis por inclusión, por VIH, por distintas patologías, miopatías congénitas también, metabólicas, todas esas pueden tener denervación. La hipótesis es que la inflamación genera infartos de ramas nerviosas que van por el nervio, y por lo tanto eso genera la denervación. Hay como una inflamación del nervio desde el músculo, ¿ya? El músculo se inflama, inflama el nervio, y eso genera denervación. Y podríamos tener distintos potenciales de denervación, fibrilación y onda aguda positiva. Cuando tenemos descargas repetidas complejas, bueno, miopatías crónicas, ya dijimos que tienen que haber varias fibras denervadas para que eso ocurra, y en conjunto le hacemos un similar a la fibrilación auricular, para eso vayan a ver los patrones anómalos de actividad espontánea, en el video de electromografía pertinente. Están las descargas miotónicas, que obviamente van a estar en la distrofia miotónica, pero hay otras miopatías que pueden presentar miotonía. Ya no solo la distrofia miotónica, está el caso de miotonía congénita también. Para miotonía congénita, parálisis periódica hiperpotasémica, entonces esas descargas miotónicas son características de ciertas patologías, ¿verdad? También la deficiencia de maltasácida, y cosas un poco más extrañas. Está la contractura también, que se puede ver como actividad espontánea, ¿verdad? La contractura anómala va a ser la ausencia de actividad electromiografía, ojo, acordarse de la definición de una contractura en un músculo que se encuentra contrayendo. Eso es la contractura, músculo que se contrae con un silencio electromiográfico. Es bien sencillo de ver a la electromiografía, así que no veo nada, ¿verdad? Aparentemente sería producto de la insuficiencia de poder tener la suficiente energía para romper los puentes de actina-miocina y volver a la relajación. Por lo tanto, las miopatías que presentan contracturas son bien raras y son las que presentan alteraciones de metabolismo, como la enfermedad de Macard, ¿no es cierto? Y ojo que el diagnóstico diferencial es el famoso calambre, pero el calambre es la contracción dolorosa involuntaria, ¿verdad? Van a tener diferente electromiografía también. El origen del calambre es neuropático y va a tener descargas de potenciales de acción de unidad motora de alta frecuencia. En cambio, la contractura ya dijimos que se define por un silencio eléctrico en presencia de la contracción muscular, ¿verdad? Y si escuchan algo al fondo, es mi perrita que me está acompañando en este video. Está lamiendo el micrófono ya por los cortes. Ya. ¿Qué estábamos de la electromiografía? Hablamos de la actividad espontánea, ¿verdad? Podríamos también definir la morfología del potencial de acción de unidad motora. Podríamos, con respecto a su duración, va a ser el parámetro más importante para medir en una miopatía porque refleja estrechamente el número de fibras musculares. Si hay una pérdida de fibras musculares, la duración disminuye, ¿verdad? La amplitud es distinta porque depende solo de las fibras que están muy cerca del electrodo, que es de aguja. Entonces, bueno, puede estar disminuida, porque si están todas disminuidas, las que están cerca de la aguja también disminuye. Pero podría estar normal si justo pongo el electrodo cerca de fibras reinervadas. Así que no es lo más específico, o en realidad no es lo más sensible, ¿sí? Con respecto a las fases, como sabemos que es una medida de sincronía, puede haber alteraciones en las fases porque los músculos que están alterados pueden estar menos sincronizados entre sí. No específicos, puede estar en trastornos miopáticos y neuropáticos. Y el mecanismo, como les digo, es que las fibras musculares que quedan ahí, que persisten, no descargan tan sincrónicamente como las fibras normales. El polifacismo lo vamos a definir como más de cuatro fases en el potencial de unidad motora. En cuanto a los patrones, el patrón típico de la morfología, ¿no es cierto? Va a ser pequeño, corto, polifásico, ¿ya? Potenciales chiquititos. El mecanismo de que sean así, ¿verdad? Es que vamos perdiendo fibras musculares individuales y va disminuyendo el tamaño de la unidad motora efectiva. Ojo que no son patognomónicos porque pueden observarse en procesos que no son miopatía, como los bloqueos, ¿ya? De la unión neuromuscular en patología de placa o reinervación precoz. Porque ojo que en la reinervación precoz, después de una denervación, pueden haber unidades motoras nacientes que son chiquititas y se pueden ver así también. Son como unidades motoras bebés que se ven en el periodo más temprano de la reinervación. Y ojo que podría, que hay miopatías que tienen potenciales normales, como son miopatía esteroidea y metabólica, así que algunas. Así que hay que tener cuidado. El patrón más atípico, que son potenciales largos, ¿no es cierto? Desdoblamiento con satélites, podrían estar presentes en miopatía más crónica. O desdoblamiento, o producido por desdoblamiento de la fibra. Ya, las que están asociadas, por ejemplo, con necrosis y denervación por esa necrosis, al final, producto de esa denervación también va a haber reinervación. Y esa reinervación se va a asociar a potenciales grandes y polifásicos también. Y eso se va a ver como una denervación. Entonces, las patologías miopáticas que se acompañan de denervación, como la miocitis por cuerpo de inclusión, se va a llevar también la posibilidad de tener patrones con polifasia y, lo más importante, con larga duración y potenciales grandes. Respecto al reclutamiento, hemos dicho que las miopatías, dado que no pueden generar toda la fuerza que necesitan para el esfuerzo que se les está pidiendo en la electromiografía, la persona, o en realidad el músculo, empieza a generar muchos potenciales para esa misma cantidad de esfuerzo. Entonces, eso se le llama el reclutamiento precoz. O sea, eso tiene que ver mucho con cuántas fuerzas se está haciendo. Entonces, se están descargando demasiadas potenciales para una fuerza que no es tan grande. Y eso es característico, el reclutamiento precoz de las miopatías. Y un reclutamiento disminuido sería muy raro porque tiene que haber una disminución real en el número de unidades motoras. Y tendría que ser en patología ya más muy, 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 muy severa, por ejemplo, muy crónica. Y eso se podría ver, por ejemplo, en el cuádricep de una miocitis por cuerpo de inclusión. Y de nuevo está ese fantasma de que la miocitis se disfraza mucho así, de esa manera, de enfermedad motoneurona, porque esas son las que van a tener característicamente un reclutamiento reducido. Pero la gracia de la miocitis por cuerpo de inclusión, entre comillas, es que tiene un patrón de alteración de músculo bien específico, que podríamos conversar más adelante, pero de cuádricep, flexor de los dedos, que no es tan característico en la enfermedad motoneurona. Que puede haber patología más vulvar, patología más proximal a nivel de la extremidad superior. Así que eso le ayuda un poquito a caracterizar a la miocitis diferencial. ¿Cuáles van a ser el papel de la electromiografía, entonces? Localizar el patrón, ¿no es cierto? Para decir dónde se ubica lo... Si es proximal, distal, simétrico o asimétrico. Describir la actividad espontánea, que ya dijimos que la miotonía, la denervación, etc. va a caracterizar alguna patología. Y valorar la severidad también, la respuesta a tratamiento, ¿no es cierto? Y el punto de biopsia, no es algo menor, ¿verdad? El lugar de biopsia sería en el músculo que es anormal, pero no en su estadio final. Y que sea contralateral al lado que se exploró con la electromiografía. Porque la electromiografía puede inducir cambios transitorios en la biopsia muscular. Ojo ahí. Así que eso no voy a querer eso, ¿no es cierto? Existe además la electromiografía de fibra única, pero tiene mucho más sentido en la patología de unión neuromuscular. Así que lo vamos a dejar para más adelante. Y creo que 20 minutos es suficiente para hablar de miopatía. Los dejo aquí y los quiero. Suscríbanse, disculpen el cansancio. Y suscríbanse al canal de YouTube, de Spotify.